Música Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vindicta Ciencias. Nuestra Vindicta de hoy, Elia Bravo, fue una mujer que a lo largo del siglo XX se dedicó a estudiar, documentar y cuidar la gran variedad de cactus y suculentas que habitan nuestro país. Elia fue la primer bióloga graduada en México y una de las fundadoras del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Comenzamos. Nací en 1901 en la villa de Mixcuac, en el seno de una familia muy amorosa. En 1918 ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. El primer año lo cruzamos en el edificio adjunto y como a los alumnos de nuevo ingreso los llamaban perros, ese edificio lo conocían como La Perrera. Transitaban por ahí grandes maestros como Sotero Prieto, Lombardo Toledano, Antonio Caso e Isaac Ochoterena. Por sus corredores se veía también a José Clemente Orozco y Diego Rivera que estaban pintando sus murales. Comencé a estudiar medicina, pero el motivo de mi vida fue la biología y las cactáceas. Dediqué casi mis 100 años a mi ciencia preciosa. Gracias a ella vivimos. Gracias a ella conocemos la naturaleza de la que somos parte. Todo empezó cuando el maestro Isaac Ochoterena decidió fundar el Departamento de Biología. Él me puso una mesa, un microscopio y un cultivo de infusión de paja y empecé a observar a esos maravillosos seres vivos, los protozoarios. Mis trabajos sobre los protozoarios los presenté en la Sociedad Antonio Alzate, que era el Centro de Investigación Científica de Excelencia. Me aplaudieron al concluir, pero escuché que atrás decían unos científicos. Ya empiezan a meterse a las mujeres en la ciencia. Posteriormente, el maestro Ochoterena me nombró encargada del herbario y me pidió que estudiaran las cactáceas de México. Empecé a recorrer el país para colectar material y tomar fotos y en 1937 terminé mi primer libro sobre el tema. Así ha sido mi vida. He hecho todo con amor, pasión y coraje. Nunca he trabajado por un sueldo. Todo ha sido por la investigación. Entregue mi vida a la UNAM, a mi ciencia, a mis compañeros y a mis amigos. Cuando me toque, la muerte será bien recibida. Para mí es solo una cuestión puramente biológica. Estoy en el estudio con Edelmira Linares. Bienvenida, Edelmira. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Anaí, por la invitación. Y de manera remota con Leia Sheinbar. Hola, Leia. Bienvenida al estudio. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Pues estamos comenzando este programa. Y pues me gustaría comenzar, de hecho, Leia, contigo contándome, ¿cómo es que conociste a Elia? Bueno, como saben, yo originalmente era de Brasil. Estudié la biología, historia natural en Brasil. Y trabajé en el Museo Nacional. Y en el Museo Nacional hay una biblioteca. O había, porque el museo prendeo fuego el año pasado. Y había un libro de Elia Bravo, Las Cactáceas de México. Entonces, yo me familiarizei con este libro y paseí a ser amiga de la autora virtual. Ella en México y yo en Brasil. Por problemas políticos, mi esposo tuvo que se asilar en México, cuando hubo un golpe militar. Y, posteriormente, yo volví a México con mis hijos. Através de amigos, llegué al Instituto de Biología de la UNAM. Y ahí conocí a la maestra Elia Bravo. Le pedí que fuera mi amiga. Y ella, muy cariñosa, accedió y se prontificó a ser mi maestra. Yo empecé a estudiar con ella desde el primer día en que entré al Instituto de Biología. Entonces, compartían la pasión de los cactus y de los nopales. Sí, ella tenía esa pasión y yo también ya la tenía. Y quería aprovechar mi estancia en México, que fue muy duradera. Ya estoy aquí más de 50 años y trabajando en la UNAM casi 50 años. Entonces, luego, mi primera amiga querida fue la maestra Elia Bravo. Aquí tengo una foto de ella. Muy linda, cariñosa. Y, aparte, te tocó una supermaestra. Era la mejor maestra que podías tener en México sobre cactáceas. Y ya nos contaste tú cómo encontraste tú la pasión por las cactáceas. Pero, ¿sabes cómo es que Elia entró en contacto con esta área de estudio? ¿Qué fue lo que la llevó a estudiar cactáceas? Sí, el primer director del Instituto de Biología fue el maestro Toterena. Y él había publicado un pequeño libro sobre las cactáceas de México. Y él le dio como tarea ampliar este libro y seguir estudiando las cactáceas. El primer trabajo que hizo la maestra Elia Bravo fue ampliar el libro del doctor Toterena. Y, en seguida, ella consideró que este libro debería ser reestudiado y rehecho. Y empezó a escribir el primer tomo de los tres tomos que publicaría durante toda su vida. De hecho, hablaremos más ampliamente de los libros de las cactáceas de México posteriormente en el programa. Pero, por el momento, me gustaría invitarlos a que veamos una cápsula de otro aspecto fundamental de la labor de Elia Bravo. En medio del área de pedregales volcánicos, sobre los que se asienta Ciudad Universitaria, alejado de la dinámica urbana de la Ciudad de México, se encuentra el Jardín Botánico de la UNAM. Oasis que desde 1959 nos regala conocimiento, deleite visual, tesoros naturales, además de una experiencia increíble al recorrerlo. El Jardín Botánico, el segundo más antiguo del país, es un conservatorio de la historia herbárea de México. Alberga 24,000 especies de plantas nativas, 300 de estas consideradas en algún nivel de riesgo de extinción. Cada planta es catalogada y vive en este hogar, recibiendo las condiciones específicas para su desarrollo y posible reproducción. Desde un principio, el objetivo fue mantener una colección de plantas vivas representativas de la diversidad vegetal de México, que sirviera de apoyo a la investigación y educación botánica. Esto dio como resultado que en el presente, el jardín resguarde entre sus colecciones una gran proporción de las especies mexicanas amenazadas y en peligro de extinción. Acabamos de ver una cápsula sobre el Jardín Botánico de la UNAM. Elia fue una de las fundadoras de este jardín. Y Edelmira, tú la conociste tiempo después que Leia, pero nos podrías contar un poco cómo fue y en qué contexto la conociste. Pues ella iba diario al Instituto de Biología, ya como maestra emerita, a mí me tocó, iba diario al Instituto de Biología y como tenía la colección de cartáceas en el Jardín Botánico Exterior, lo que es ahora el Jardín Botánico Exterior, puesto que ella con sus amigos de cartología se habían unido, como mencionaba Leia, no eran muchos los cartólogos, eran poquitos y muchos eran aficionados, entonces buscando afinidades con gente que siempre buscas que tengan los mismos intereses, como en el caso de Leia que buscó a Elia, entonces había aficionados a cartáceas y empezaron a hacer excursiones. En 1950 se funda la Asociación Mexicana de Cactología con este grupo de aficionados y Elia Bravo es la primera presidente de esa asociación. Y como hacen excursiones, no pueden resistir el traer una que otra planta y tenerla en su casa, pero posteriormente supongo que sus colecciones crecieron y ellos necesitaban un lugar donde cultivar estas cartáceas. Entonces Elia Bravo le pide al director del Instituto de Biología que si hay algún lugar en Ciudad Universitaria donde puedan ubicar estas cartáceas. Y entonces ellos van, hacen un recorrido y escogen un lugar que ahora es el Jardín Botánico Exterior. Entonces así se inicia el Jardín Botánico Exterior con las cartáceas de la Sociedad Mexicana de Cactología que se empiezan a cultivar ahí. Y gracias a eso, pues ahora tenemos el Jardín Botánico Exterior. Qué bonita historia de excursiones de personas aficionadas con esta pasión por las cartáceas. Así es. Un jardín tan bonito e importante como el jardín que tenemos aquí en la UNAM. Y bueno, Elia, como dices, continuó asistiendo al Jardín Botánico desde su fundación hasta... Sí, yo la conocí hasta que ya no pudo caminar realmente. Ella seguía yendo porque ella era investigadora emérita del Instituto de Biología. Entonces, pues primero su oficina estaba en el edificio del Instituto de Biología y posteriormente en el Jardín Botánico Exterior. Entonces, como ahí estaba Leia también colaborando con ella, pues ella iba. Y además era una persona muy amable, cariño, muy seria, pero cariñosa a la vez. A todos nos decían niños y niñas. Así nos vería de pequeños. Y entonces, siempre nos decía buenos días y todo. Y siempre viendo, velando por el Jardín Botánico. Y tú la conociste en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico. Y bueno, después cuando Robert Bay fue director, que es mi esposo, entonces ella nos invitaba a las fiestas. Era una persona que hacía fiestas, le gustaba el mole, le gustaba tomar su copita. Entonces, eran unas fiestas muy bonitas. Y en esas fiestas conocías a cactólogos no solo de México, también de Estados Unidos y de otros lados, porque ella tenía mucha colaboración con cactólogos principalmente de los Estados Unidos. ¿Y cuál pensarías tú que es la mayor contribución de Elia para el Jardín Botánico en específico? Pues primero, el lugar, ella seleccionó el lugar y como que dijo, este lugar lo aparto para un Jardín Botánico. Entonces, pues es realmente un aspecto muy importante, el lugar donde ella seleccionó. La primera colección, que fue la colección de Cactáceas, que de alguna manera inaugura, no oficialmente, pero inaugura esta sección del Jardín Botánico. Ella colaboró también con Faustino Miranda, que era un refugiado español, que había llegado a México, muy conocedor de la botánica, y que era investigador del Instituto de Biología. En el Instituto de Biología no había muchos botánicos. Entonces, entre todos, yo creo que decidieron que era tiempo de tener un jardín botánico. A la cabeza fue Faustino Miranda, pero todos apoyaron en la recolecta de las plantas, aunque no fueran Cactáceas. También otros grupos, el doctor Isimatuda. Y hubo un grupo de jóvenes en aquella, estamos hablando de la década de los 50's, un grupo de jóvenes entusiastas, donde estaba Ramón Riva, donde estaba el doctor Gómez Pompa, que fueron posteriormente botánicos muy renombrados. Y también otros investigadores, como mencionaba Isimatuda, y un micólogo, y el doctor Herrera, el doctor Ruiz Oronoz. Entonces, hicieron un equipo. Y entre todos, ¿por qué una persona no puede sacar un jardín botánico? Y con el apoyo del doctor Efren del Pozo, pues entonces se hizo primero el invernadero, que actualmente se llama Faustino Miranda. Ah, qué bien. Bueno, pues es una labor impresionante también la de Elia en este proyecto tan grande que es el Jardín Botánico. Y con esto nos vamos a una breve pausa, pero regresamos al estudio para continuar hablando sobre el mundo de los cactus y Elia Bravo. Estoy de vuelta en el estudio con Edelmira Linares y de manera remota con Leia Sheinbar, hablando sobre Elia Bravo y su labor y estudio de la cactología. Bueno, pues Leia, ya nos comentaste un poco antes sobre los libros que escribió Elia, pero me gustaría que nos contaras con más detalles sobre esta labor titánica, que fueron los tres tomos de las cactáceas de México. Bueno, en la verdad, ella sentió la necesidad de desarrollarlo. En México hay muchísimas cactáceas, principalmente nopales o puntias y mamilarias, plantas globosas, chiquitas y plantas colunares. Entonces, ella empezó a escribir el primer tomo sobre los nopales. Este es el libro del primer tomo. Esta es una fotografía de un dibujo de Helen O'Gorman, que también era una cactóloga, dibujante, estudiosa de las cactáceas y miembro de la Sociedad Mexicana de Cactología, fundada por Elia Bravo. Este libro es la Biblia que utilizamos para producir el atlas de los nopales de México, que va a salir este año por el Instituto de Biología. Posteriormente, ella empezó a escribir el segundo y el tercer tomo que aquí están. Este es el segundo tomo de las cactáceas de México, con la colaboración de Hernando Sánchez Mejorada, que era miembro de la Sociedad Mexicana de Cactología y un líder en las excursiones, en colaboración con la maestra Elia Bravo. Y el tercer tomo, que es este. Todas con ilustraciones muy bonitas. Sí. El segundo tomo es sobre las cactáceas columnares de México. Y el tercer tomo es sobre las cactáceas globosas. Entonces, las cactáceas están agrupadas en nopales, columnares y globosas. Y hay muchísimos géneros, muchas espécies. Según el doctor Rendofsky, solo conocemos un tercio de lo que hay en el campo. Todavía hay mucho que trabajar. México es un país muy complejo, muy rico en plantas y no se conoce todo lo que hay. Todavía hay mucho trabajo por realizar. Es una mujer muy avanzada para la época. Ella vivió 100 años y podría vivir mucho más. Todavía era una persona llena de entusiasmo por el trabajo y por el futuro de la ciencia. Propuse a la maestra que hiciéramos un libro más ameno para todo el público. Y de ahí salió el interesante mundo de las cactáceas, editado por el Fondo de Cultura Económico, muy ilustrado, a tal punto que en la librería Gandhi lo pusieron entre los libros de arte, al invés de poner entre los libros de ciencia. Porque está muy bien ilustrado por la colaboración de Elvia Esparza, una ilustradora muy buena del Instituto de Biología. Pues sí, las cactáceas son tan bonitas que llaman la atención de muchas personas, aunque no estudien biología. Creo que son de las plantas que llaman más la atención. Y bueno, ya nos comentaste que se conoce muy poco de la variedad tan rica que tenemos en el país de cactáceas. Y de hecho, Elia, pues, contribuyó al descubrimiento de varias de estas, ¿no? Y algunas plantas llevan su nombre, como Elia bravoachende, Aerocarpus bravoanus. Son nombres que a mí me cuestan mucho. Uncia de Elia bravoana. Y oputia Eliae. Sí, digo, a mí me parece muy interesante porque en el campo de la astronomía es como el sueño tener algún objeto celeste con tu nombre, ¿no? Y pues Elia tiene varias plantas. Entonces, bueno, con esto vamos a una cápsula más y regresamos para seguir continuando hablando sobre el trabajo de Elia bravo. La doctora bravo sabe ser amiga de los candelabros y de los teteches, órganos gigantes, reinas de la noche, nopal de lengüita, pita, yo de mayo. Qué flor tan bonita, creo que me desmayo. Descubrió la chende que lleva su nombre. Planta regorescente, derrama abundante, tronco definido, leñoso, grisáceo, siete, ocho, costillas de arista ondulante, espinas tortosas, ariolas distantes. Sus flores son diurnas y son perfumadas en el perinato, son noblancio oladas, su fruto globoso, semilla encorvada con sus puntuaciones y reticuladas. La doctora bravo, Elia bravo achende, todas las cactacias y las suculentas gozan de su amor. La reafridentada o gobernadora, que de los peyotes es la pro... Elia bravo fue pionera en muchos aspectos y uno de ellos es que fue la primera directora del Jardín Botánico de la UNAM. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto, Edelmira? Bueno, el primer director hombre fue Faustino Miranda, pero Faustino Miranda tuvo unas estancias en algunos herbarios con becas Guggenheim. Entonces, entró la doctora Elia bravo, que yo creo que era de su confianza para poderla proponer que ella fuera la directora. Y en 1965 es la primer directora mujer del Jardín Botánico. Y pues se dice pronto, pero en esa época no era común que las mujeres fueran directoras. Entonces, solamente personalidades como la doctora bravo. En este caso, no solamente era tan progresista, como mencionaba Leia, sino que también hay una carta que le escribe al rector donde le pide que compre 150 hectáreas en el estado de Veracruz. Porque ella estaba pensando que un jardín botánico puede tener un ámbito plantas regionales. Pero se necesitan diversos puntos en otras partes con otros climas para mantener y conservar el ecosistema de otros lugares. Y entonces fue pionera precisamente en visualizar estaciones de campo que no estuvieran ya en las instalaciones del jardín botánico. Una visionaria total. Una visionaria y una mujer extraordinaria en el sentido de que era tenaz. Entonces, aunque le dijeran que no, ella insistía y insistía hasta lograr lo que ella consideraba que era correcto. Entonces, pues le agradecemos mucho en el Jardín Botánico y el Instituto de Biología, que gracias a su visión ahora contamos con dos grandes estaciones de campo. Y bueno, el Jardín Botánico se ha consolidado. Nuestra colección de cactáceas es muy importante y tenemos alrededor del 12.7% de todas las cactáceas amenazadas en México. Porque como mencionaba Leia, las cactáceas es un punto de diversidad en México. Entonces, tenemos muchas diferentes, pero hay muchos coleccionistas de todas partes del mundo que les gustan. Entonces, realmente muchas de nuestras cactáceas y por cambio de hábitat también, que se vuelven campos de cultivo y se desmontan, etc. Hay muchas cactáceas que están en peligro de extinción. Y en el jardín nos hemos dedicado precisamente a poder rescatarlas, incluirlas en las colecciones y posteriormente propagarlas. Y contamos con una tienda que se llama Tigridia, de los amigos del Jardín Botánico, donde se ofertan a precios módicos hijos, semillitas de estas grandes cactáceas se cultivan para que la gente no tenga que irlas a extraer al campo. Las adoptan. Las adoptan y es el centro de adopción precisamente donde cactáceas y crasuláceas son las principales especies que se tienen en adopción. Ah, qué bien, pues todos vayamos al Jardín Botánico a adoptar una crasulácea. Y bueno, Leia, Elia no solo fue progresista en términos del Jardín Botánico, sino que para una mujer de su época fue progresista en muchos ámbitos y sobre todo en el ámbito científico. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Sí, fue la primera bióloga. La primera bióloga graduada. Curadora de la Sociedad Mexicana de Cactología y las dificultades sociales para que una mujer saliera al campo a colectar plantas no era común. Y aquí vemos una foto en que se ve su traje. Nesta época las mujeres no usaban pantalones, entonces ella saliera al campo vestida como una exploradora, con palda larga, mangas largas, de acuerdo con la época. Y esta cactácea está en Tehuacán. Las cactáceas de Tehuacán son algo maravilloso que México posee. Y hoy en día, todo el área de Tehuacán se llama Jardín Botánico Elia Bravo, en homenaje a Elia. Y ahora ya usan ropa más, bueno, a Elia le tocó usar ropa más cómoda, creo, ya hacia años posteriores. Luego se adaptó a los pantalones que todos los jóvenes usaban y salía al campo con mucho entusiasmo. Y acompañada de amigos de cartología que le facilitaba el transporte y la convivencia en el campo. México es un país muy grande, muy complejo y no es fácil ir a todas las áreas semiáridas y áridas de México. Entonces ella cautivaba a sus amigos para las salidas de campo y organizaba estas excursiones que eran en partes sociales, en partes científicas, en que se colectaban plantitas para propagar. La propagación era el lema de toda la sociedad, para que estas plantas sobrevivan y que se impida la explotación en el campo. Elia fue fundamental en generar este respeto, cuidado y amor por las cactáceas. Y, digo, Elia nos da para hablar horas y horas sobre su labor. Lamentablemente el tiempo del programa de hoy ha llegado a su fin y nos tenemos que despedir. Les agradezco mucho, Edelmira, que hayas venido al estudio. Leia, te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en este programa. Fue un placer conocerte de la UNAM. Es algo muy del futuro. Pues es una de las ciencias más antiguas, pero también tiene mucho para el futuro. Es como la botánica, que falta mucho por descubrir, aunque lleva muchos años existiendo. Y, bueno, pues les invito a que nos acompañen la próxima semana en otro episodio de Vindicta Ciencias, en donde tendremos como invitada a Herminia Pasantes, una fisióloga muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!